Pero bueno, Beatriz Adriana es una orgullosa madre y abuela y considera estos sus papeles más importantes. Aun cuando muy joven, pues batalló para sacar adelante a su primer hijo. Vamos a escuchar uno de los consejos que le da a su hija. Beatriz Adriana tuvo que trabajar mucho y salir adelante como madre soltera y precisamente por eso le da un mensaje a quienes estén pasando por una situación similar. Somos alguien que Dios mandó a hacer algo, ¿no? Pensado por Dios. Y si nos da un hijo, caray, ese niño también. Entonces es lo único que es de nosotros, la sangre que trae de nosotros y la carne, ¿no? Como yo lo pienso y le digo a mi hija y a mucha gente con quien tiene su esposo y todo. Hombre, hay muchos, ¿sí? Pero hijo nomás el que Dios te lo dio. Y uno para un hijo tiene que tener valor. Decir, Dios me hizo individual, no necesito a nadie para sacar esta criatura adelante. Yo dejaba a mi hijo recién nacido y me quitaba las lágrimas. Decía, mi hijo no toma mamila de lágrimas. Yo le tengo que llevar leche. Le tengo que llevar leche. Entonces, cuando vas empezando una carrera, pues muchos no te dejan pasar. Y te sale la casta. Dije, si yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo a sacar la comida para mi hijo. Me encanta esa frase, no vengo porque puedo, sino porque puedo, vengo. Échale ganas.